El porcentaje máximo está establecido en virtud de lo que pensamos que van a ser los ingresos de la provincia, nosotros pensamos que los ingresos de la provincia no van a crecer más allá del 15%, por lo tanto el porcentaje máximo que la provincia puede destinar en este año no puede pasar del 15%, así que dentro de esto haremos la propuesta. También hay que tener en cuenta que son distintos escalafones, la policía, su sistema salarial es uno, las leyes son otros, los docentes son otros, entonces teniendo en cuenta el incremento del gasto que no supera el 15%, después sector por sector se puede trabajar de distintas maneras. Así que bueno, lo que queremos plantear fundamentalmente es que es un año en el cual no podemos, tenemos que reducir el déficit, es un año en el cual no podemos seguir endeudándonos y si nos endeudamos tiene que ser mucho menor que los años anteriores, por lo tanto las propuestas van a tener que ver más con la realidad de la situación económica financiera de la provincia que con las legítimas aspiraciones que puedan llegar a tener los dirigentes gremiales, así que esperemos poder llegar a algún acuerdo. Las estimaciones de inflación superarían el 17% ya para el año que viene, ¿qué va a pasar en ese caso? Mire, podemos poner una cláusula de análisis en el segundo semestre, que de hecho creo que va a ser una de las maneras que podamos lograr un entendimiento. No, no, el gatillo es una actualización automática, eso no, porque si los ingresos no crecen estaríamos contradiciéndonos con lo que acabo de plantear a ustedes. Una cláusula de revisión sí, porque una cláusula de revisión es uno se sienta en julio, en agosto, en septiembre y ve qué es lo que pasó durante el año y de acuerdo a los ingresos que tenga la provincia y de acuerdo a lo que haya pasado con la inflación, puede volver a discutir. La cláusula de gatillo es automática, por lo tanto eso no lo podemos hacer. La descartamos, sí, exactamente. 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 Gracias.